Con el patrocinio de Singras, poder desengrasante. Hola, buenos días, Borranca Bermeja. Espero hayan tenido una mañana agradable, hayan despertado con alegría, con entusiasmo. En una ocasión un amigo nos decía que para salir de la crisis siempre es muy muy importante la actitud. Una actitud positiva, siempre una sonrisa, siempre una linda palabra. Cierto eso abre puertas y abre corazones, que es lo más importante. Y hoy las tengo de invitada a ustedes, porque todos ustedes van a estar conmigo aquí en la cocina. Vamos a preparar un plato muy sencillo, pero muy rico, muy sano, una forma diferente de hacer pescado. En mi país se conoce como arrollado marisco, pero en realidad no tiene marisco, tiene pescado. Entonces yo para eso tengo aquí todos mis ingredientes. Les voy a mostrar la receta, van a estar conmigo paso a paso. Voy a intentar interactuar con ustedes, porque son siempre mis principales invitadas. Y cualquier cosa, nosotros tenemos una página web, tenemos en Facebook, Whatsapp. Entonces cualquier cosita ustedes me escriben, me comentan, me preguntan o me dan sugerencias. Porque yo soy relativamente nuevo acá. Este es un proyecto hermoso que hemos creado con mi amiga Isabel. Y con mi familia, con mi esposa, con mi niña Yurli, de crear un programa bonito, entretenido, cocinar cosas. A mí me gusta la cocina sencilla, la verdad no me gusta rebuscar tantas cosas. Cuando me plantearon este sueño, mi principal objetivo es hacer algo aquí en esta cocina, pero que ustedes lo puedan hacer en su casita. Absolutamente, que ustedes vean que sí lo pueden hacer. Una forma diferente de comer y una forma sana de comer. Voy a mostrarles la receta, se llama arrollado marisco, pero recuerden, no lleva marisco, lleva pescado. Vamos a hacer la receta, va a pasar por las pantallas, anotan y nos vamos a cocinar. ¿Les parece? ¡Listo! Con el patrocinio de Azo Inquilinos Plaza Torcoroma, con la cosecha de una amplia variedad de frutas, verduras y carnes. Arrollado de mariscos, ingredientes, un filete de pescado blanco, dos huevos, media libra de cebolla larga, salsa de soya, comino, sal, aceite. Amiguitas, vamos a partir en esta parte de la receta recomendando el cuidado del agua. Ustedes saben lo que eso significa, lo delicado que es. Estamos contaminando agua, estamos contaminando ríos, estamos derrochando agua y eso es súper grave para todos nosotros. Debemos intentar mejorar un poco el ambiente y el mundo que tenemos que vamos a dejarles a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cierto? Cuidemos el agua, no derrochemos, no contaminemos. ¿Listo? Entonces, para eso, para la recetita, yo tengo un filete de pescado blanco, ¿cierto? Un pescadito blanco, lo consigue en cualquier supermercado, vienen fileteaditos, limpios, congelados, lo deja descongelarse, ¿cierto? Y luego, ¿qué vamos a hacer con este pescadito? Lo vamos a desmenuzar con una cucharita, vamos a desmenuzar el pescadito, no lo vamos a picar, vamos a intentar desmenuzarlo. Desmenuzarlo, fíjense, ¿ven? Una desmenuzadita, se ve ahí la pantallita, bien desmenuzadito, ¿cierto? Vamos a hacer eso con todo el filetito, esa va a ser la base de nuestro pescadito, este pescadito tiene mucha proteína y la proteína después nos va a ayudar a formar el rollito que queremos, ¿ves? Necesitamos hacer eso con todo el pescadito, como yo las tengo de invitaditas a ustedes, entonces tengo todo el tiempo del mundo para dedicarme a cocinarlo. Vamos a desmenuzarlo completamente y lo vamos a armar y lo vamos a condimentar, vamos a formar el rollito. Esto se ve mucho en mi país, se ve mucho en los restaurantes chinos, ahí se ve bastante. Y extrañamente dice arrollado, como les decía, de marisco y no tiene marisco, tiene pescadito. Es muy sano, es una forma muy diferente. Aquí normalmente no reniego contra la comidita que tenemos acá cerca del río, pero el pescadito se come siempre fritito y entero, esa es la forma más común. El problema de comerse un pescadito frito es que una de las mejores carnes y de las mejores proteínas vienen de los pescados. Pero lamentablemente, lamentablemente al freírlos y muchas veces el aceite en que se están friendo no es el de mejor calidad, a veces está muy usado y entonces eso ya va a empeorar ese alimento que es tan sano, que es tan rico. Comer pescado es muy bueno, o sea, si puede comer pescadito dos o tres veces a la semana, recomendadísimo. Pero no siempre frito, porque al final de cuentas ese lindo alimento, ese rico alimento, que contiene muchas proteínas, omega 3, lo vamos a desfigurar friéndolo siempre. Esta es de una forma diferente. Va desmenuzadito, condimentado y después lo vamos a cocinar al vapor. Aquí hicimos una ollita al vapor muy sencilla, de manera que la podamos hacer en la casa. Yo voy a desmenuzar esto, esto va a ir condimentadito con sal y un poquito de comida. Y nada más, ¿listo? Entonces, como les digo, esto me va a alcanzar con un filetito para dos o tres rollitos. Vamos a hacer uno, porque si me pongo a hacer todos los rollos, vamos a estar hasta las 10 de la noche y creo que se van a aburrir conmigo, ¿cierto? Entonces, yo ya aquí tengo todo desmenuzadito, muy sencillo, ¿cierto? Vamos a dejar este pejito acá, pues si no, como les digo, voy a estar todo el día. Lo vamos a condimentar un poquito de sal, cuidando la sal. Acuérdense que la sal también es complicadita para la salud. Y la parte de la sal que complica para la salud es el sodio, ¿cierto? Esa es la parte que nos produce problemas con la tensión arterial, ¿cierto? Y cuando ya estamos avanzaditos de edad, como este pechito, tengo que cuidarme con la sal. Condimentos. Hay condimentos que ayudan incluso a bajar la sal. Por ejemplo, el comino no es dañino, da un muy buen sabor. Si le agregamos un poquito más de comino y bajamos la sal, le va a quedar sabrosito. Hagan la prueba. Suban un poquito ciertos condimentos y bájenle un poquito la sal. Recuerden encontrar cuando compran en los almacencitos, en los supermercados, productos que estén bajo en azúcares, bajo en sal, ¿cierto? Libre de grasas trans, que no tengan colesterol, ¿cierto? Y ojo que hay productos que es bueno que lo hablemos, dicen, por ejemplo, hay aceites vegetales que dicen libre de colesterol, pero es como una trampita, porque el colesterol no está presente en los aceites vegetales. Entonces, es como decir, es como vender azúcar libre de sal. Entonces, están como engañándonos un poquito en ese sentido, pero tienen otras cosas que complican. Listo. Eso es todo lo que voy a hacer con el pescadito. Bien desmenuzadito, condimentado. Un poquito de sal, un poquito de comino y vamos a formar el rollito. Esta parte es donde yo me tengo que lavar las manos, ¿cierto? Porque si no, no puedo seguir. Tengo agüita acá. Lo justo, como decíamos, me lavo las manitos y vamos a ir a preparar. Vamos a preparar ahora la tortillita de huevos, donde vamos a montar el rollito. Pero antes de eso, ¿cierto? Vamos a irnos a una pequeña pausa, ¿cierto? Así me da tiempo yo de limpiar un poco acá y preparar lo que es la tortillita de huevos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos a hacer la tortillita y a rellenarlo. ¿Les parece? No se separe. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. Ven a Distribueyes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina ilumina los con Megaled, dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black coats, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Bueno, entonces hemos vuelto. Damitas, como les digo yo siempre, damitas, mis niñas lindas. Vamos a preparar una tortilla de huevo muy sencilla. ¿Qué le vamos a hacer a esta tortilla? Para que nos quede más livianita, le vamos a agregar un poquito de agua. Vamos a batir un huevito. Simplemente vamos a batir un huevito. ¿Ok? Le vamos a agregar un poquito de agüita para hacerla un poquito más liviana. Un poquito. Para que esta tortillita nos quede blandita, liviana y nos permita hacer el rollito. Vamos a prender fuegos. Tenía una amiga que decía, vamos a prender fuegos. Da la sensación de como que iba a hacer fuegos artificiales o algo así, ¿cierto? Como que íbamos a hacer una fiesta acá. Vamos a batir el huevito. Muy sencillamente. No le vamos a agregar más que un poquito de sal. Solamente un poquito de sal. Un poquito ya le hemos dicho lo de la sal. Y vamos a hacer esto. Un poquito. Consíguense siempre un sartencito bueno. Si el sartencito, el regalón ya está pegando todo, ¿cierto? Se nos peló. Consíguen, inviertan en un sartencito bueno. Eso les permite que los aceites no se quemen tanto. Hay aceites. Entonces, si usted compra un buen aceite, ¿cierto? Invierte platita en un aceite. Luego lo va a calentar. Si se pasa del punto de humo que se llama 180 grados, ese aceite se generó y le va a producir problemas de salud. Ahí van a estar presentes las grasas trans, ¿cierto? Problemas colesterol. Entonces, no debemos sobrepasar el punto de humo aproximadamente. En promedio los aceites fluctúan entre los 170 y 190 grados de temperatura. No le vamos a medir. No, no me quemé. Pero no vamos a medir la temperatura y no vamos a tener un termómetro. Pero antes que empiecen a humear, ya debemos estar ocupándolos. Recuerde, si van a tener aceititos para freír, no ocupen más de dos a tres veces ese aceitito. Ya se quemó, ya no lo inviertan. Van a ahorrar platitas si lo siguen ocupando. Pero luego van a gastar platitas en la salud. Entonces, es mejor invertir un poquito y no compren aceites que sean, por ejemplo, muy baratos para freír. Al contrario, ¿cierto? Les va a producir problemas de salud. Es mejor invertir. Si van a freír, infrían en un buen aceitito. Vamos a hacer una tortillita suavecita, como ustedes la pueden ver. Es blanquita, ¿cierto? Muy liviana, que no se nos vaya a dorar porque no nos va a dejar formar el rollito. Solamente eso. La dejamos ahí que se seque. Luego la vamos a rellenar, ¿sí? Yo lo que siempre recomiendo en la cocina, comida muy sanita, ¿cierto? Y recuerden siempre, en el plato siempre debe ir verduras crudas y verduras cocidas. Aquí son malitos para comer verduras. Malitos. Ahora, con los niños debemos entonces buscar formas de que la comida, las verduritas, ya sean cocidas o crudas, sean entretenidas, ¿sí? Agregarles una salsita rica, ¿cierto? Agregarles un buen aderezo. Acompañar lo que a ellos les gusta, que las papitas fritas, que el pollito, pero ponerle ensaladita. Enseñarles día a día un poquito. Que vayan comiendo un poquito, pasito a pasito. Hoy comerán un poquito de zanahoria, mañana le damos una zanahoria y un poquito de lechuga y vamos aumentando poquito a poquito y los hijos se los van a agradecer. Les aseguro que a futuro los niños les van a agradecer. Hoy por hoy los niños que cuando, nosotros los adultos, que cuando pequeños comíamos todos, hoy tenemos una mejor salud y nos adaptamos a todas las comidas. Hay niñitos que no quieren comer más que pollo, que papas, que arroz y nada más. Entonces, en los países más industrializados, en los países más avanzados, uno de los grandes problemas que ellos tienen, casi epidemia, es el sobrepeso. Nosotros en Colombia y en Chile también estamos teniendo problemas de eso. Y el sobrepeso trae problemas de colesterol, los huesitos. Vamos a llegar a viejitos con una vida un poquito complicada. Entonces es bueno que nos cuidemos. Tengo la tortilla lista, vamos a ponerla aquí, la vamos a desmontar en la tablita que tengo aquí. O podríamos formar el mismo rollito aquí mismo. Vamos a formar el rollo aquí mismo. El pescadito que ya les había mostrado, ¿cierto? Que les había mostrado desmenuzadito, condimentadito, lo vamos a poner al centro de la tortillita. ¿Cierto? Miren, qué rico va a quedar esto. Sobre eso. Y vamos a enrollarlo. Vamos a enrollarlo. Si se nos rompe un poquito, no se preocupen por eso. Porque este hueito, como es suavecito, lo vamos a enrollar. Vamos a hacer un rollito. Miren, qué bonito. ¿Ven? Un rollito. Y este rollito, yo hice aquí, me las arreglé para hacer un baño María al vapor en un coladorcito común y corriente, agüita con agua, sin que el colador toque el agüita. Lo vamos a instalar ahí. Y lo vamos a cocinar, ¿cierto? A baño María. Lo vamos a dejar ahí unos de 10 a 15 minutitos. Que se nos cocine el pescadito. Se nos cocine el pescadito. Mientras voy limpiando acá. Esperamos 10 a 15 minutitos que se cocine al vapor. Y luego lo vamos a dar a montar. Ahora después viene la montadita con tengo cebollita larga. Acá tengo un poquito de salsa de soya que le va a dar un sabor exquisito. Vamos a la... Ya nos queda poquito, vamos a ir a la última pausa. Luego sacamos el rollito, lo montamos en el plato y vemos cómo queda. ¿Les parece? No se separen para que vean cómo terminamos este plato rico, llamado arrollado de marisco. Que no lleva marisco. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones. Al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel. Donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawé. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Bueno, hemos vuelto entonces, vamos a preparar ya lo que es la parte de montar el platito. Para eso yo aquí tengo unos trocitos, las corté de lavadita para no morder tanto tiempo con ustedes, ¿cierto? Mostrando simplemente cebolla larga, bien lavadita. Recuerde que la cebolla acumula mucha tierrita, entonces hay que lavarlas con mucho cuidado. Tengo un poquito de salsita de soya, ¿cierto? Que eso le da el toque así como oriental, como el toque, ¿cierto? chino. Vamos a picar el cebollín finito, ¿cierto? Tratando de mantener las moneditas enteras para que se vea bonito. Van a ver qué bonito queda este plato. Aproveché esta parte de que ya es algo más sencillito para hacer las menciones de nuestros patrocinadores. Hay gente que ha querido estar en este proyecto bonito, que ha querido respaldarnos. Está con nosotros y nos tiene súper contentos. Como, por ejemplo, Milagros, ¿cierto? Los productos Milagros, que son productos para el cabello, libre de parabeno, sin sal. Productos súper saludables, recomendados para niños, para mujeres embarazadas. Los encuentran aquí cerquita, en el Parque La Vida. Vayan, van a ver lo ricos y lo buenos que son esos productos. Los ricos, nosotros decimos rico, que refiriéndose a bueno, ¿cierto? Porque no se lo vayan a tomar tampoco. Bueno, también recordar a nuestros amigos estos productos frescos, ricos, de acá de los amigos de Torcoroma. Hay gente agradable. Son, creo que, de los primeros amigos que yo tuve aquí en Barranca Bermeja. Porque apenas inicié mi vida acá, tanto sentimental, al lado de mi esposita, como laboral. Me fui a recorrer esos sectores que me encantan y a meterme al mercado. Y empecé a conocer gente. Tengo muchos amigos que me ayudan, que hasta me fían. Imagínense, hasta me fían. Entonces, me hacen descuentos, me dan, me recomiendan. No, encantado con ellos. Y yo, la verdad, no es mentira. Tres o cuatro veces a la semana me van a encontrar ahí con ellos, regateando, haciendo rebajas, pidiendo rebajas, qué sé yo. Y yo me alegro en la mañana con ellos, la verdad que sí. Y vayan, vayan a ver productos recomendados, ricos. ¿Qué vamos a hacer con la cebolla larga? Ahora, la vamos a saltear un poquito en aceite para bajarle un poquito lo fuerte que es la cebollita, ¿cierto? Vamos a saltear un poquito en aceite. Que acuérdense, no calentar mucho el aceite, ¿cierto? Mientras nuestro rollito acá se sigue cocinando al vapor, ¿cierto? Delicioso. Vamos a sofreír un poquito la cebollita para bajarle la intensidad. Un poquito. Y a esto le vamos a agregar un poquito de sal, muy poquito. Y le vamos a agregar la salsa de soya. Para darle, como les decía a ustedes, ese toquecito oriental. Salteadita la cebolla larga. Un poquito de salsa de soya. Un poquito. Esto tiene bastante sal también, así que tengan cuidado con eso. Es rica y todo, pero tiene bastante sal. Un toquecito suave. Y la dejamos ahí. Reservamos, como se dice en la cocina, ¿cierto? Para ya montar el plato. Ahí estamos listos. El rollito se nos sigue cocinando al vapor. Esta es una forma muy sana, muy saludable de cocinar, ¿cierto? Igual que el horno también. Una de las cositas que las mamitas... ¡Uy! Casi hubo otro plato. Una de las cositas que yo siempre veo aquí en mi ciudad y en Colombia es que generalmente en las cocinas de las mamitas el horno lo usan de estantería. Usted va a ver el horno y hay cualquier cosa, menos un horno para cocinar. ¿Qué recomiendo yo? Pongan a funcionar ese horno. Pónganlo a funcionar. Es una forma muy saludable de cocinar. Muy saludable y muy delicioso. Usted toma un pollito, simplemente sal, un poquito de mantequilla, un poquito de jugo de limón. Lo mete al horno, le queda sabroso y muy, muy saludable. Entonces pongan a funcionar sus hornitos y van a ver las cosas ricas que pueden hacer. Y para eso vamos a estar aquí ayudándolos, recomendándoles comida con horno. Y si tienen alguna duda, me llaman, me escriben o me visitan aquí en los Hornitos de Chile. ¿Se acuerdan? En la 60, en mi empanadita chilena. Ahí conversamos si tienen una recomendación. Si quieren recomendarme algo o necesitan alguna recomendación, con gusto conversamos y seguimos preparando cosas ricas. Bueno, no me queda ya que es la última pausa comercial y ahora sí nos vamos a ir a montar el plato. ¿Les parece? Corte comercial, cortito, cortito, no se separa y volvemos. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ven a distribuir Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Con el patrocinio de Singras, poder desengrasante. Bueno, ya mis amigas, terminé este ladito, voy a aplicar mi producto Singras, ¿cierto? De nuestros amigos de Multinsa. Un producto biodegradable, amigable con el medio ambiente, ¿cierto? Con un rico aroma a limón y saludable. Me dan ganas hasta de echárselo a la ensaladita, pero... Y queda rico, ¿cierto? Miren, ahora que estoy limpiando acá, escuché en una oportunidad en la televisión una pregunta respecto de qué era la contaminación cruzada en una cocina. Y la verdad, no voy a dar nombres, pero era un chef conocido que dio una explicación que me pareció sencilla o simple, por decirlo menos. Porque si bien la contaminación cruzada es muy amplia en una cocina, hay puntos donde es muy delicado. Por ejemplo, si yo voy a probar este platito con esta cuchara y luego pruebo con la misma cuchara esto, puedo tener una contaminación cruzada de sabores, pero eso no produce un gran problema. Y si estamos en la casa, menos. El problema de la contaminación cruzada y que sí es grave y que no se mencionó y me parece delicado es, por ejemplo, Cuando yo hice el pescado acá, yo tenía una tabla, si ustedes la vieron, yo tenía una tabla, puse el filete de pescado crudo encima de la tabla y lo desmenucé. Si en algún momento yo sobre esa misma tabla y con el mismo cuchillo corto algún alimento que me vaya ya a ingerir directamente a la boca, a comérmelo, por decir así, pongo un pedazo de pan y corto en esa misma tabla un pedazo de pan con la misma cuchilla, sí estoy haciendo una contaminación cruzada y muy delicada. Y esas son las cosas que muchas veces en algunos restaurantes o en algunas casas enferman. Porque si yo preparé la carne bien, pero en la misma tabla o con la misma cuchilla corto lechuga, sin lavar, voy a producir una contaminación cruzada y voy a producir serios problemas de salud. Esa es la contaminación cruzada más peligrosa y más delicada. Entonces, hay gente que tiene una tablita para lo que es carnes, otra tablita para lo que son los vegetales y otra tablita para lo que son los productos que ya van a ir directo al plato o a la boca. Pero no es tan necesario, simplemente la tablita una vez que la desocupó, con la lechuga, con el tomate, con las papas, con lo que sea, lávela, lave el cuchillo y vuelve a ocuparla siempre. Tenga esa precaución y va a ver que siempre no va a tener problemas en lo que son los sabores y sobre todo en la salud. ¿Cómo montamos este platito? ¿Se acuerdan de las cebollitas que salteamos con la salsa de soya? Miren que queda ahorita, rico. Entonces le voy a dar un toquecito oriental a este plato, ¿ves? Así de sencillo. Listo. A esto le podemos agregar una ensaladita de lechuga, tomatitos, ¿cierto? Yo quiero cortar los rollitos para que vean cómo quedan dentro, para que ustedes vean cómo quedan dentro. Vean lo rico que van a quedar. ¿Ves? Entonces se forma, la proteína del pescado es bastante firme y forma los rollitos, ¿sí? Entonces, un rollito de mariscos. Miren que quedan ricos, ¿ves? Yo lo voy a probar, por supuesto. Lo hice y lo pruebo. Ya no sé qué cámara mirar porque me parecen todas ricas, ¿cierto? Le quedo diciendo, pruébelo en las casitas, inténtenlo, tienen dudas, me escriben, me llaman, me van a ver y yo les explicaré. Si no les resultó a la primera, inténtenlo en la segunda. ¿Cierto? La única batalla que se pierde es la que se renuncia. No lo olviden. Nos vemos en el próximo capítulo.